No, que Lara preguntaba en el chat algo de, como el año que viene es el último, ¿dónde presentar el currículum para buscar este tipo de trabajos con las empresas? En realidad, ¿cómo hiciste vos tu gestión? Podría ser la pregunta para contactar con las empresas. Algo muy importante, traten de olvidarse de las empresas. Porque creo que siempre tenemos eso de decir, nos recibimos, tenemos que armar currículum, tenemos que armar un portfolio y tenemos que trabajar para alguien. Traten de adquirir estas herramientas nuevas y emprender. Porque si nosotros nos enfocamos en crecer en uno mismo, se van a dar cuenta que va a ser un crecimiento mutuo, personal y sobre todo, eso le va a determinar a ustedes, de decir, tengo mi producto, hice 100, bueno, vendo los 100, después vendo 1000. Después de 1000 van a tener 10.000, después de un producto van a tener 2, después van a tener 3, después van a tener 4, y después de ese van a ser un fondo de capital o fondo de inversión con sus mismos proyectos. Y ustedes presentando sus propios proyectos o utilizando sus herramientas y mostrando lo que hacen, las mismas empresas le van a caer. Aunque no lo crean, cambió todo, toda la comunicación hace 10, 20 años. Y el que no maneja redes está fuera del sistema. Ahora presentan un proyecto, una empresa se entera solo con un hashtag, ya tienen directamente un proyecto integrado. Y desde ahí tienen que comenzar a publicar, publicar, y sobre todo que sea un proyecto de ustedes. Yo con mis alumnos les hago formar porfolios, y esos porfolios ya directamente se presentan en empresas. Nosotros estamos asociados mucho en la parte de lo que es privada. Y le digo a todos mis alumnos, Argentina es muy pequeño, todos se conocen. Todos saben quién hace matricería, todos saben quién hace rotomoldeo, todos saben quién hace inyección, los proveedores y demás metalúrgicas. Es muy pequeño. Y a nivel latinoamérica también. Es por eso que con el estudio de SINDAR estamos abarcando ya formación profesional. Capacitamos a docentes de diferentes universidades, tanto de diseño como ingeniería. Y no estamos abriendo mucho el campo de lo que serían las empresas. Hay varias empresas importantes que pasaron como alumnos y también los formamos. Y en base a eso es porque mostramos nuestros avances, mostramos lo que desarrollamos y lo que definimos. Traten de pensar en generar proyectos y no en trabajar para una empresa. Porque trabajar en una empresa capaz que nos definimos mal, porque el diseño industrial está bien, somos diseñadores industriales. Pero tenemos que pensar, por ejemplo, un diseñador industrial es una persona que todo el tiempo está como operario haciendo esto en una empresa. Para mí el diseñador industrial es el que fabrica por producto, diseña producto y se lo entrega a su cliente, te paga por un producto y viene acá. Para mí, diseño de productos, ¿no? Diseño de productos. Diseño industrial abarca muchas cosas, muchas cosas. Tanto de servicio y demás. Y traten de adaptarse a las nuevas tecnologías. Todo lo que le nombré antes es lo que va a venir. Yo tengo la oportunidad de capacitar y formar y desde las 8 de la mañana, desde que me levanto hasta las 11 de la noche, los que me conocen y que siempre interactúo me dicen, Luis, todo el día estás subiendo cosas de diseño, todo el día estás determinando. Y hay alumnos que vienen y me dicen, mira este programa nuevo, mira esto. Es porque ustedes tienen que comenzar a definir qué objetivo quieren como diseñadores, ¿no? Si ustedes quieren trabajar como operarios o como diseñadores en una empresa, se capacitan con el software. Ven cuál software es adaptado en el mercado. Por ejemplo, SolidWorks que utilizan mucho, que es más el que más se usa en el mercado. Se capacitan, se forman, mandan su currículum, mandan su porfolio y lo reciben. Porque de acá van a pasar los años. Cuando yo empecé a utilizar el programa, eran dos o tres personas que lo manejaban. Cuando fui a informática, fui y rendí libre y me dijo el titular, ¿de dónde aprendí todo esto? Ustedes traten de adelantarse con las herramientas. Si no se adelantan, el problema va a ser que después cuando 500 o 1000 o 10.000 personas utilizan la misma herramienta, va a ser muy difícil entrar en el mercado. Con eso, ¿está bien que te haya respondido? Ese fue el cierre perfecto. Ese fue el cierre perfecto, Luisito. Che, excelente toda la presentación, tu experiencia, compartir con nosotros un rato y mostrar por dónde anduviste trabajando, que es prácticamente el mundo. que es prácticamente el mundo. Ese fue el cierre perfecto.